Chicos, tenemos un gran problema. Mi abuela necesita ayuda a 10.000 metros de aquí. Parece que vamos a tener que hacer un viaje nevado. Así es gente, como siempre pasa en Roblox, salió una versión de Dusty Trip, pero en la nieve. ¡Vamos a testearla! ¡Córrense! ¡Córrense! ¡No, no quiero nadar! ¡Mi abuelita es gran problema! ¡Nadie se mete con mi abuelita! ¿Ok? ¿Todo oscuro? Esta es la misma camioneta, no me vengan. Vamos a poner las ruedas. ¡Uh, alguien me está hablando! ¡Alguien está tratando entrar a nuestra casa! ¡Ayuda! El abuelo. Tengo que ir a chequear si el abuelo está bien. Te voy a arreglar el auto rápido. Al perciarte un sprint, tenemos vida y un medidor de frío. Eso puede llegar a ser un problema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Luz? A ver. ¡Ah, luces! Bien, van aquí. Está muy bueno eso de que te marca dónde va la cosa. ¡Uy! Ahí está. ¡Wup, wup, wup! Se mueve. Colocar el tanque de agua, que es el radiador, ¿no? Eh, aquí está. Ajá. Esto va atrás. Open, close. Open, close. ¿Se está haciendo de día o...? ¿O qué? ¿Qué es eso? ¿Esto dónde va? ¡Oh, oh, oh! Ahí está. La camioneta tiene que estar perfectamente armada porque... Si no, nos entra el frío. Vamos a ver cómo es el combustible. Ok. Se carga rápido. 25 litros. Bien, no lo tengo que abrir y cerrar. Agua. Ah, hago clic en cualquier lugar y se llena. Fantástico. Bien, me parece bastante completa. Me guardé los dos contenedores aquí arriba. Tengo una idea de qué son estas cosas. Open. No. Este open. Este closet. Nos sentamos. ¡Uh! Tengo mi avatar. Con R. Arranca. Y bueno, se maneja como siempre. No tiene freno de mano, pareciera. ¡Uh, uh, 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 uh! Patina, patina, patina. ¡Un ciervo! ¡Un oso! Dios, el camino es peligroso. ¿Primera parada? Apaguemos el motor. ¿Se puede salir de una? Ay, qué bien. ¡Hola, vecino! Oh, escuché unos gritos. A ver. ¡Oh, gente malvada! Malandrines. Recarguemos. Me dio cinco cositas de nieve. ¡Ajá! Estoy sacando logros. Y espero recuperar el armamento aquí dentro. ¿Qué es esto? Una radio. Plantas. Esto. Oh, era la pieza de unos gamers. Estaban teniendo una parte de acá toda chill. Pero no tengo idea de que es útil y que no. Me voy a llevar lo que considere valioso. Me llevo este encendedor. No se puede hacer attach. Ok. Supongo que lo que no se puede hacer attach no sirve. Uh, está frío. Uh, si eso de noche o está frío. No sé. ¿Las luces cómo funcionan? No me lo miran nada. Ey, me tomé una Bloxy. Es un garage un poco extraño. Pero bueno. Ábrete puerta. La puedo abrir con la mente. Poca visibilidad. Vamos camioneta más rápido, por favor. Tengo que ir a lo de mi abuelita. Mi abuelita me necesita. Uy, ¿qué es esto? Agua. ¿Aquí hay algo? Hay enemigos aquí. No tengo ni de cerca las balas para matarlos. Ah, tal vez estas cosas me curan. ¿Qué es esto? ¿Es un pequeño Robby? ¿Cómo guardo esto? Quiero esto. Ah, sí puedo. De algún lado puedo. ¿Esto me lo puedo comer? Sí. La comida perro no, obviamente. No es que haya probado. Ajá, se pueden pedir cosas. No, gracias. No, gracias. Bien. Primera cosa. Hay un oso. Lejémonos del oso. Ah, esto se compra. Puedo comprar gas y agua. A ver. Por ejemplo, ¿esto se vende? ¿Esto se vende? Todo se vende. Ok. Bien, yo me tengo que llenar de cosas y vender. ¿Esto? Ok, vacío no se vende. Nice. Ahora tengo 20 fríos. Voy a seguir avanzando. ¿Aquí hay otra casa? ¿Aquí hay otra de estas casas? Como elevadas. Esta tiene recursos. Uh, está golpeando. Me llevo esto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Uh, sí, sí. Sí, hay cosas que pueden hacer. Ah, la comida te cura. Confirmado. Bueno, técnicamente está bien que se enojen. Porque si uno lo piensa estamos entrando en su casa. Ah, había un baño. Vámonos de aquí. País. Hicimos mil metros. Nice. ¿Qué es eso? Uh. Hay una bola. Pero había un auto adelante. Vamos a perseguirlo. Creo que tengo combustible suficiente. No, ya se fue. Vamos a vender. Siempre hay uno de estos aquí para vender. Tengo agua. ¿La block sí está? ¿Cuánto sale? Ah, no sale nada. Ok. ¿Me la devuelves? Me robaron. Sí. No. No la puedo recuperar. Voy a comprar el gas. Porque agua tengo. ¿10 litros nada más? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sí se puede vender! ¿Y acá atrás puedo comprar algo? Más velocidad de auto. Más capacidad de agua. ¿Esto qué es? Uh, munición. Esto sí me interesa. Ok, 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 ok. Tengo 16 tiros. Fantástico. Volvamos a la camioneta. No sé si necesito el agua. El combustible pareciera que sí. Pero está genial porque técnicamente es gratis el combustible. Me está empezando a gustar el jueguito. Ahora que le encontré la vuelta me está gustando. A ver, aquí hay una casa más. Esta vez tengo con qué defenderme. La pregunta es, ¿quiero defenderme? Porque, a ver, tal vez puedo entrar, comer, agarrar y salir. Hay algo que me interesa aquí. Pizza. Cosas. Creo que solo comida. Pais. Bien, dimos una mordida a una hamburguesa. No gastamos munición. No vi combustible ni nada, así que no es necesario. Aló, aló, aló. Una pelota. Uf. Ok, el camino es peligroso. Ah, otra de estas casas bugueadas. O sea, escuché varios. No sé si es necesario matar a todos. Ya veremos. Se entra por aquí. Hay de estas radios. Hay mucha agua. Muchísima agua. Me la voy a tener que llevar toda. ¿Y la munición? Oh, tal vez compré munición equivocada. Ok, me subí aquí. Me tomo esto. Me llevo esto. Voy a tirar eso ahí. Pégate, pégate. Ah. Pégate. Me... Me voy. Fantástico, un job. Esperen, un job al lado de... De un lugar de enemigos. A ver el precio de la radio. Bueno, todo vale parecido a lo mismo. Tengo 16. Me debería alcanzar. Voy a sacar la munición esta vez. Ok. Hay que tener el arma en la mano. Bien, por eso fue un fail. ¿Cuánta gente? Uno. Dos. Tres. Ok, no quiero saber nada con estas personas. Me voy a meter tranquilo en la casa. Fuera. ¿Esta otra puerta? No me ven. Les voy a robar todo. No pasa nada. No pasa nada. Shoo, shoo, shoo. ¡Ay! Este fue más listo. Ok, bro. Tú eres muy listo. Vamos a vender toda esta porquería. Ok, te puedes dar vuelta. Ah, pero vuelve a su lugar instantáneamente. Aprende algo Dusty Trip. ¿Saben qué? Vamos a hacer el minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y yo les dejo un corazón rojo como el corazón de mi vida aquí. La pregunta del día de hoy es ¿Qué les gusta más? ¿El calor de Dusty Trip o el frío de Snowy Trip? Ok, llegamos hasta el kilómetro 7. Tenemos buen combustible. Y la verdad, fui chequeando las casas. No hay nada raro. No hay nada nuevo. Uh, uh, uh. ¿Qué es esto? ¿Welcome? ¿A dónde? Hmm. Uh, está lleno de cosas. Ok, está realmente lleno de cosas. Vamos a llevarnos algunas a ver si podemos vender. Este es como el campamento cueva o algo así. A ver, creo que tenemos todo. Estoy haciendo esto para conseguir sí o sí el... Uh. Uh, puedo agarrar uno de estos. Puedo venderlo. Quédate ahí, eh. No. Quédate ahí, quédate ahí. Vale, 10. No, 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 no. Eh, lo vendí. Uh. Uh. Wow. Ok. Ok, eso ayudó un montón. Bien. Tenemos 100 cositas de hielo. O sea, puedo comprar esto. Y... ¿Qué pasó? ¿Es más rápido ahora? No veo ningún cambio. No lo siento más rápido. Eh, esperen, esperen, esperen. Quiero probar algo. ¿Puedo sostener uno de estos y pegarlo en mi camioneta? Oh, sí, puedo. ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera. Me arrepiento, me arrepiento de todo. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, 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 no! Es malo, es malo, esto es malo. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¡Oh! ¡Vete al demonio! ¡Fu! ¡Qué susto creí que se me iba la camioneta! Bien, ahora estamos... Ahora estamos yendo rápido. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es esto? Tan loco. No, 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 ni loco salto eso. Estamos de la cabeza. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, ok, están pasando cosas. Ah, saqué un logro por saltar, ok, ok. Abuelo, ¿no me dijiste que había lava en el camino? Oh, 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 otro salto. No pienso hacerlo. No nos da la velocidad. ¿Y para qué lo voy a hacer si puedo ir por el costado? No lo entiendo. No eran 10.000 metros. ¿Por aquí debe estar la abuela? ¡Abuela! Esperen un segundo, esperen un segundo. Estoy confundido. ¿Dónde? ¿Esta gente es bala? ¿Esta gente es bala? ¿Tira bolas de nieve? No, no, no quiero saber nada. ¡Bah! Aquí es la abuela, aquí es la abuela. Casi me caigo del mapa. O sea, no hay más mapa. Tiene que ser aquí la abuela. Por si las dudas, me llevo uno de estos. Perfecto. Estamos armados. ¿Dónde está mi abuela? Toc, toc. Ahí está mi abuela. Me llamó esta abuela. ¿Qué pasó? Falsa alarma. Tu abuelo olvidó tomar las llaves. Estoy en peligro. Ven rápido. ¿What? ¿O sea que al final nuestra abuela estaba bien? ¿Nuestro abuelo solo se olvidó de las llaves? Bueno, pero no importa. Las risas nos faltaron. Así que no se olviden de dejar su like. No se olviden de activar la campanita. No se olviden de la pregunta del día de hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bien! ¡Adiós!